Toda gran idea tiene un comienzo y nace en la mente de aquellos que sueñan en grande. Esos que son capaces de ver lo que otros no, y encuentran en la persistencia y la fe en sí mismos las herramientas para alcanzar lo que nadie puede imaginar. Arriesgarse, fracasar, insistir y volverlo a intentar. Entender el impacto que la ciencia tiene en la vida y en el desarrollo de la humanidad. Queremos seguir apoyando aquellas mentes únicas que se atreven a volar, porque para hacerlo solo necesitas creer. Creer que juntos podemos transformar el mundo en una sociedad que necesita ciencia, tecnología e innovación para hacerse sostenible. Presentamos el Edificio de Ciencias EAFIT, un lugar que verá nacer y hacer realidad miles de ideas que impactarán positivamente en nuestra sociedad. Así conmemoramos los 60 años de la universidad. Esto es tener conciencia. Un nuevo espacio que hará parte de un ecosistema inteligente en permanente renovación, que conecta propósitos con conocimiento, donde estudiantes, profesores, empleados y sociedad podrán desarrollar sus ideas en un ambiente flexible, donde el aprendizaje, el descubrimiento y la innovación trabajarán unidos y aportarán nuevo conocimiento y soluciones para el entorno. 13.525 metros cuadrados de nuestra Universidad Parque beneficiarán a miles de estudiantes, investigadores e integrantes de la comunidad, y en su interior verán hacer los grandes cambios del presente y futuro de nuestro país. En este edificio florecerán las ciencias matemáticas, agrícolas, computacionales, físicas, químicas, biológicas y de la tierra, y nacerán nuevas formas de aprendizaje basadas en la innovación, el emprendimiento y la investigación. Una sociedad que no genera conocimiento alrededor de sus necesidades dependerá siempre de otras latitudes. Por eso inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad. Volvemos juntos hacia un futuro sostenible. Te invitamos a ser nuestro aliado en este gran proyecto. Cultivamos vínculos para transformar vidas. Cultivamos vínculos para transformar vidas.